Quedate ahí derechito, ahí está bien. Se hizo querer, buen tipo. La verdad que sí. Se me ha laburado mucha gente. Se viene, eh. Marcelo, por favor, quiero que levantes de esa varillita que hay por ahí. ¿Dónde terminaron ustedes? Todavía vos vas a levantar de esa varillita. Jorge todavía no te lo miras. Aguérdate que no te lo miras. Vamos, charla para que... Ahora voy a atravesar el vidrio, hermano. Salud. Ven, ven. Salud a los muchachos. No, ven. Están trabajando. Ahí vamos, Jorge. Quiero que presten atención, por favor. Ahora. No, ven. Yo te hice que me voy a levantar el martillo, Jorge. Momento. Hay un franco tirador allá enfrente, guarda. Saludan de la ventana. Sí. Mirá la terraza del martillo. ¡Guard eso! Se viene. ¡Guard eso, señor! Momento. Ahora, ustedes no van a levantar. Yo me voy a pasar para el otro lado. Jorge, te vas a quedar acá. Y vamos a prepararnos, eh. Ahí vamos. Por favor, levantemos por acá. Bien alto. Levanten, por favor. Levanten, levanten, levanten. Ahora sí. Todos vamos a empezar a contar. Momento. Ustedes de su casa también. Empecemos. Más alto. Uno. A ver, más fuerte. Más alto. Dos. Pero como dije que era una cuenta regresiva. Más alto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer en una cuenta regresiva? Tienes. Sí, vamos a ir aplastando, aplastando. Vamos a llevarlo más. Aplaste, por ejemplo. Cuidado, Jorge. Tienes. Correte. Ahí está. Está calladito, por favor, Jorge. Callado. Callado, Jorge. Ahí está. Ahí está. Sostengámoslo bien fuerte. Jorge, seguí ahí, silencio todos. Silencio, Jorge. No hables en este momento. Preparados. Ahí vamos. Listos todos. Diez. Nueve. Ocho. Ahí vamos, eh. Siete. Ahí vamos. Seis. Momento. Cinco. Ahí vamos, eh. Cuatro. Tres. Ahí vamos, eh. Dos. Y señoras y señores, voy a golpear yo primero. Sí, 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 no pasé, no pasé. Pasa del otro lado, por favor. Ahí está. Está bien, está bien. Está bien. La verdad, ¿por qué?